Dice si hay algún otro espectáculo que valga la pena, que para tener en cuenta, este fin de semana y con entrada libre. Bueno, entonces, les voy a dar uno más. Y este sí, realmente es importante. Si ustedes miran las cartelerías de espectáculos de los diarios Página 12, Ámbito Financiero de la Ciudad, que tiene todo el fin de semana del espectáculo, Barfil, Diro y Crónica, se van a encontrar con que El Colón, que si bien está cerrado en Libertad 621, pero está desarrollando un ciclo de espectáculos al aire libre, que se realizan en el anfiteatro El Baperón del Parque Centenario, Avenida Leopoldo Marechal y Pasaje en Benidio. Y allí está el ballet estable del Teatro Colón, hoy a las 20 horas, mañanas de 19 horas, con entrada libre, con la dirección de Lidia Zegni y un programa muy especial. Por ejemplo, aquí está, viva Aldi.